4 elementos de la policía de Huitzilat fueron detenidos durante un operativo que implementó el ejército en ese municipio, para verificar que los permisos no estuvieran vencidos en portación de arma de fuego, motivo de dicha acción militar. De acuerdo con el alcalde Arturo Cortés Cueto, la presencia de la fuerza castrense arribó desde la mañana de este martes, para instalarse en el auditorio de casa de bienes comunales a unos metros de la cabecera municipal. Clemente Alonso Maya, Oscar Mondragón Acosta, Teresa Jiménez Ramírez, Octaviano Martín Vicente, son los nombres de los policías detenidos y trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en Morelos. Bueno, si andan los militares viendo, ahorita nos están checando a nosotros los permisos de portación de armas de los policías. Lo tenemos vencido, nosotros ya hicimos en tiempo y formal la nueva petición del permiso, pero no nos lo han dado. La fuerza castrense también implementó varios puntos de revisión en las inmediaciones de Huitzilat, entre ellos en el crucero del poblado de Tres Marías que comunica con la delegación Tlalpan del Distrito Federal. Con imágenes de Marcos García para Noticieros El Regional informó Eric Abraham.